Hola que tal mi gente curiosa como están? Espero que estén muy bien, hoy estamos en un lugar increíble Hoy vamos a conocer la naturaleza, vamos a conocer unas áreas verdes preciosísimas Precisamente ahorita estamos en un mirador, ustedes pueden ver está demasiado elegante Ya voy a subir la camarita acá arriba para que ustedes vean los pueblitos que podemos observar desde acá Así que vamos a darle inicio a este video y a esta aventura No se olviden suscribirse y activar la campanita que ya estamos iniciando Y bueno amigazos ya estamos aquí arribita del mirador La verdad tiene capacidad para 10 personas pero estoy solo yo así que vamos a disfrutarlo todos juntos ahí detrás de las pantallas Si observan nos venimos por acá porque ya podemos observar los pueblitos del municipio de Pastores Un municipio demasiado grande, acá lo podemos ver está demasiado grande rodeado de mucha naturaleza Y por lo tanto aquí uno logra respirar aire fresco así que está increíble y demasiado relajante Por acá atrás vemos los pasillos de áreas verdes en donde se puede pasear, caminar, relajarse un poquito Y nos venimos por acá porque la verdad la parte céntrica está más atrás Y adentrándonos son como 150 y mucho 200 metros hacia adentro Y uno se logra venir a topar con este mirador Así que está demasiado increíble, está un poquito alto Pero vale la pena venir por acá a venir a echar una platicadita, unas agüitas ahí con un cuate Amigos pues lo pueden venir a hacer siempre tomando las medidas de prevención Así que amigos vamos a detallarles un poquito más de este lugar Así que vamos a bajar y caminar dentro de los pasillos Así que vámonos por más Y bueno yo sé que voy a parecer un niño mucha Pero me vale Porque este lugar tiene mucha recreación Tiene escaleras acá Y vamos a darnos Un aventón Está bueno mucha, está buenísimo Y hay demás cosas Creo que hay muchos ranchos también con churrasqueras Para que ustedes puedan venir ahí con sus cuates Venirse a echar un churrasco Y también a disfrutar con la familia Entonces es un bonito lugar Un elegante lugar para venir a disfrutar Y a recrearse No solo este área está con columpios Sino que hay varios Así que vamos a pasar un ratito aquí Dando unos pequeños aventones Y ya vamos a seguir haciendo tomas Y bueno amigazos Estamos caminando por acá Como ustedes ven ahí hay unos cuates Y no se preocupen Ellos están desinfectados No tienen nada Pero aquí estamos con un amigazo Acá atrás El amigo Rene Y Kun Así que vamos a hablar con José José Kun A ver que tal le pareció este lugar Que tal le está pareciendo Este lugar está excelente Además de aquí abajito Está la piscina Para venir a nadar Y aquí donde fuimos a dar una vuelta Está el mirador Está muy bonito Para ver el pueblo El pueblo que se encuentra aquí Aquí abajo Así es amigazos Vamos a seguir caminando Porque quieren echarse un chapuzón Miren este puente Este puente está demasiado elegante Está todo hecho de madera Y la verdad es algo muy bonito Muy bonito para venirse a echar un paseito por acá Si ustedes logran ver ahí atrás Se observa demasiado Y no hace falta mencionar el lugar Porque ustedes ya vieron en el título del video Pero este lugar se llama Parque Ecoturismo Cerro Niño Porque de hecho este lugar está ubicado En un pueblito que se llama Cerro Niño No sabría contarles la historia De este cerro Pero vamos a ver si lo averiguamos Ahora si no se van a llevar la atracción De este hermoso lugar Así que démosle a las tomas ¡Gracias! 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 Y bueno amigos este lugar tiene muchos senderos por recorrer La verdad hay muchas subidas Bajadas Naderas Y pues Está increíble para venirse a echar una distraída por acá Amigos por este lugar se aprecia Como un vivero La verdad hay muchas flores Muy bonitas Y hay mucha plantación La verdad está increíble Para venirse a dar una vuelta por acá Estoy haciendo tomas de lugar céntrico Ya que hay varios lugares para sentarse Hay algunas mesitas Hay columpios Hay de todo Y sobre todo la relajación por acá Es increíble Hay mucho que decir con el tema de salir ¿Verdad amigos? Pero si nosotros somos pilas Decimos O elegimos un día que No sé Al azar tanteando de que no haya gente Y pues es lo que hicimos nosotros Vienemos un día que no hay gente Y pues no hay Poquita gente Entonces uno logra disfrutar Ya que este lugar también cuentan con Medidas sanitarias para que todo esté Limpio Entonces Es un lugar increíble Para venir Con la familia Con los amigos Posiblemente una cantidad limitada Pero poder venir a disfrutar Totalmente En este lugar Así que vamos a seguirle con esta Pequeña travesía Y bueno amigos Nos vamos a despedirnos Pero antes quiero contarles Que este lugar Cerro Niño Se llama así Bueno nos contaron un relato ahí Dice que este cerro Pues contaba con mucho bosque Y un niño acá se perdió Es parte de la historia Que nos cuentan Y acá es un lugar De espantos Que espantan Y todo eso Pero las personas Que atienden a este lugar Turístico Pues dicen que no han visto nada Por otra parte También quiero contarles Que la entrada a este lugar Los adultos Es 20 quetzales Niños De 5 a 12 años Es 10 quetzales Las motocicletas Porque Por este amplio parqueo Las motocicletas Están en 5 quetzales Vehículos 10 quetzales Y microbuses Es 15 quetzales Así que no se preocupen En buscar parqueo Acá hay un lugar El lugar está increíble Cuenta con una piscina Ya nos dimos Un chapuzón Por ahí Para disfrutar Y ahí les dejé Las tomas de la piscina Así que No duden En venir A dar una vuelta Por acá Y bueno amigos Me despido Nos vemos En un próximo viaje No olviden Suscribirse Y activar La campanita Chau Chau Chau